Hola gente, bienvenidos a un nuevo video random. El día de hoy como ven estamos en el creador de GTA Online. Quiero hacer una carrera, un circuito, para probar coches. Les iré contando un poco más, no creo terminarlo hoy. Entonces más o menos les diré lo que quiero poner, que quiero probar en ese circuito y demás. Y a ver si en comentarios me dan sugerencias de otras cosas que estarían interesantes ponerle para que quede mejor. Lo bueno es que lo acabo fuera de cámara y me deja actualizarlo, entonces hay cualquier sugerencia, déjenla aquí abajo. Espero que les interesen. Les digo, ya les iré contando para qué quiero hacer esto y demás. Pero una carrera acrobática, vamos a ver. Sinceramente yo creo que da igual donde lo haga, la verdad me vale. Es decir, creo que lo haré por acá. Bueno, esto ya lo pondré yo. Le pondré el máximo. Pues para que si quieren probarlo con mucha gente puedan, ¿no? Que sea GTA, por si acaso. Tal vez. Dos y todo, pero bueno. Ponré la grande para que esté todo. Voy a dejar todo. Todo se va a poder usar aquí. Porque lo que tengo que ir viendo. Quiero probar cosas, ¿no? Por ejemplo ese. Voy a probar el Virtue. Pero parece que es mejor el Entity. Pero bueno, desde ahorita les iré viendo, diciendo qué onda, para qué lo quiero y demás. Y todo. Llego los personalizados abiertos. Turbo para vehículos, pues sí. Ahí así. El activador ahí. Esto ya es donde empieza lo importante. Pues como es para 30. Voy a poner esta. Yo creo, ¿no? La usaré tal vez roja, que es lo típico. No puedes combinarlo. No, roja así. A ver si no me estorba nada. Pero bueno, más o menos lo que quiero hacer. Es que, por ejemplo, tú. Vengas aquí con tu coche que quieres probar. En esta recta. Pues que salgas. Y quieres hacerla suficientemente grande. Para poder probar este. La máxima velocidad, ¿no? No creo, ¿cómo era para? Ah, era así. Ok. Este para probar. Básicamente, quiero probar la aceleración. El manejo. El frenado. Entonces, vamos a ver. Accesorios. Apilar. Sí. Vamos a ver. Le quiero una recta. Y a ver. Ay, coméntenme si quieren que le ponga. Barandales. O piezas que son sin barandal. Voy a poner una recta larga. Y yo creo que así. Para probarla. Es que depende por qué sales aquí enfrente. Creo que voy a poner otra. Por ahí así. Y yo creo que así. Vamos a ver. ¿Sabes lo que les digo? O sea, tú sales desde acá, ¿no? Más o menos, sales desde aquí. Por si quieres hacer pruebas con otros amigos y demás. Que se pongan todos en la línea, ¿no? Sales. Ahí vas viendo la aceleración. Hasta llegar a su velocidad máxima. Pues aún podía ir más, ¿eh? Aún podía correr más. Entonces vamos a poner otra. Por si acaso. Oye, depende del coche, ¿no? Pero. Quiero probar eso. Y lo peor es que aquí ya me estorba. Ahí así. Puede ser una recta larga. Ahí así. Otra que quiero ver. Es una recta. Pero que tenga una marca. O. Poner, por ejemplo, esto. Más o menos. Quiero esto. Quiero ver cuál me puede servir. Para explicarles lo que quiero hacer. O sea, más o menos es esto. Lo que quiero hacer. Pero. Quiero ver si hay otra. Otra variante, por así decirlo. Bueno, esta podemos ponerla también para probar la aceleración en su vida y demás. Pues yo creo que voy a poner. Esta. Así. La pista. Irá para acá. Aquí va a ser un camino vacío. Pero. Lo que quiero ver. Lo que quiero poner más bien. Es este. Esta. Dirán, ¿para qué? Para que tú vengas desde acá. Desde aquí. Antes de que tú sales acá. Se va a probar la aceleración del coche. Pero quisiera probar también el frenado. Pues entonces simplemente sales. Ahí. Recto. Para probar la aceleración máxima del coche. O más o menos las sensaciones. A ver si es un coche rápido o no. ¿Y qué pasa? Al llegar a la línea. Ahí. Ahí. Pero este coche frenó aquí. Miren. Nada más tres lugares. Frena bien, ¿no? Usé el freno de mano. Creo. No. Usé el freno normal nada más. Ahí puedes probar freno de mano y demás. Para probar el frenado. ¿No? Ahí ves hasta dónde llega el coche y demás. O sea, digamos. Al llegar a la línea. Frenas. Para este. Probar el. El frenado. ¿No? Probar cuánto. Cuánta distancia recorre el coche frenando. O si frena mal. A lo mejor hasta te caes. Y esto. Pues probablemente solo lo sabrán. Los que. Este. Los que vean el video, ¿no? Mejor los que otros que la jueguen. Me dicen. ¿Y esto qué es? Pero pues si es para probar el frenado. El punto estará aquí. Para que si pruebas el frenado. Regreses y ya te vas para acá. Y quiero contarles. Porque ya me largué bien harto. Y no he hecho nada. Este. Cosas que quiero poner. Este. Curvitas. Así por ejemplo. Varias. Varias curvas. Chicas. Para que las hagas. Derrapando. O que se puedan hacer a máxima velocidad. Y ver si el coche gira bien. O se te va. ¿No? Una curva grande también. Ven. Poner una así. Para que derrapes. Y ver cómo gira el coche. Un giro así. Más cerrado. O sea. Quiero poner todos los giros. Si puedo. Incluso unos así. Y ya ver. Tener alguna recta. Y poner obstáculos. Para que hagas un zig zag. Y demás. ¿No? Curvas y demás. Pues esto. Lo que quiero hacer. Es básicamente este. Creo que voy a poner. Piezas random. Solo para. Para la miniatura. Pero si les digo. Este. Lo que quiero. Es este. Pues si. O sea. Que haya curvas y todo. Para que puedas probar vehículos. La aceleración. El manejo. En curvas. Este. En rectas. También hay en curvas. Este. Con velocidad. En pluses. Pones esta curva. Normalmente no tienes que ir frenando. Sabes. O sea. Puede hacer la máxima velocidad. Quizás. Entonces por eso quiero hacer esto. Para que te metas con tu coche. Lo pruebes. Ahí el manejo y demás. Con todas las curvas y todo. Y poder este. Decidir si es un buen coche o no. Entonces quiero que me comenten. Que otras cosas puedo poner. Si quieren que pongan unas que tengan barandales. Este. Que tipo de curvas puedo hacer. O de circuito. Para probar más el coche. Así al máximo. Ahí prueba la aceleración. Aquí pruebas un poco las curvas. Puedes ir derrapando. ¿No? Pero que más estaría bien. Poner. Entonces espero que me lo digan. Espero que participen. Que me comenten. Que me digan que les parece la idea. Y como ya no hay nadie viéndome. Pues les diré para qué quiero hacer esto. Y es básicamente. Para este. Hacer videos probando coches. Quiero probar coches. Este. Pues ahí. Este igual. Coches al máximo. ¿No? Coches este. Coches que estén acituneados al máximo. Para ver su nivel y demás. A ver cómo se comportan y todo. Y pues ver este. Como aquí por el barandal. Es obvio. Para que no pueda saltar. ¿No? Pero si este. Ahorita esto es solo de prueba. Pero yo creo que lo haré fuera de cámara. ¿Vale? Entonces. Pues para que vean eso. Y este. Pues hay que me digan. Que podría probar aquí. Lo que ha servido es probando coches. Hay un video dando una vuelta al circuito. Probando la aceleración. Probando la frenada. Probándolo. En curvas a toda velocidad. En curvas ahí frenando. Algún zig zag. Y demás. ¿Vale? Entonces comentenme. Qué más estaría bien. Para. Pues poder este. Poder hacerlo. A poder. O sea. Que queda más interesante el circuito. ¿No? Bueno. Nada más para unirlo. Pero ya lo. Ya lo haré después. ¿No? Pero si. O sea. Básicamente. Después. Es la miniatura. Y pues. Y este. A ver. Que me comentan. Que estaría bien ponerle. Y demás. Es un video muy largo. Y tal vez inútil. Y a ver. Si pongo música de fondo. Para que no se aburran. Y este. Pues si. Vas a tener que hacer un circuito. Para probar coches. Y comentenme. Que estaría bien. Ponerle. Qué más curvas. Y demás. Este. Espero que. Les interese. Que me comenten. Qué puedo poner. Para que esté interesante el circuito. Y tratar de que. Abarque todo. Porque es para probar motos. Para probar. Coches. Tanto compactos. Como moscas. Como supers. Y todos los coches. Que quieras probar. Poder probarlos en esta pista. Y que. Que cada uno sea distinto. ¿No? Entonces ya veremos. Voy a entrar a poner un seppelin. Con mi nombre. Pero sí. Y bueno. Esto no puedo hacerlo. Tengo que tomar esta cámara. Desde aquí. Entonces pues no. Entonces ya veré. Pero pues sí. A ver qué opinan. A ver qué les parece. A ver si me sugieren cosas. De nuevo pues yo me despido. Y nos vemos en otros videos gente. Gracias por verme. Y adiós.